El Tiempo en Vértice es presentado por DecoArtec. Conozcamos las condiciones climáticas ya para la jornada del miércoles 21 de septiembre en Puerto Montt, porque los cielos estarán nublados, ocasionalmente nubosidad parcial y niebla matinal, la mínima 6, la máxima 15 grados. Para el jueves 22 nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, la mínima 7, la máxima 16 grados. Y ya para el viernes 23 nublado y probables chubascos, la mínima 8, la máxima 14 grados. La ciudad de Valdivia tendrá cielos nublados y niebla matinal, variando nubosidad parcial, la mínima 5, la máxima 15 grados. La ciudad de Osorno, nublado y niebla matinal, la mínima 5, la máxima 16 grados. La isla de Chiloé tendrá cielos nublados y probables precipitaciones, la mínima 7, la máxima 13 grados. Chaitén tendrá también cielos nublados y probables chubascos, la mínima 5, la máxima 14 grados. Conozcamos también las condiciones climáticas ya para la jornada del miércoles 21 de septiembre, porque Santiago tendrá cielos con nubosidad parcial, variando a despejado. La mínima 9, la máxima 22 grados. Para el jueves 22 nublado, variando a despejado. La mínima 10, la máxima 22 grados. Y para el viernes 23, escasa nubosidad, la mínima 5, la máxima 26 grados. Y para el viernes 23, escasa nubosidad, la mínima 5, la máxima 26 grados.